11 heridos del accidente ocurrido en la tarde de ayer en la autovía A15 a la altura de Hadradas permanecen hospitalizados. La colisión por alcance de un autobús de la compañía Alsa que realizaba la línea regular Logroño-Madrid contra un camión de transporte de la compañía DHL provocó el fallecimiento de una joven riojana de 26 años de edad y heridas de diversa consideración en casi una veintena de personas entre las que se encontraban parte de los pasajeros y los conductores de los vehículos implicados. El accidente ocurría sobre las 5 y 20 minutos de la tarde. Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil la hipótesis que se barajaba era una colisión por alcance del autobús al camión el cual circulaba a una velocidad moderadamente reducida por el carril derecho. En el parte médico ofrecido esta mañana por la Junta de Castilla y León hay 11 heridos que permanecen hospitalizados, 8 de los cuales se encuentran en el Hospital de Santa Bárbara. Se hayan ingresado 5 heridos. En la unidad de cuidados intensivos permanece un varón de 57 años que tras intervención quirúrgica se encuentra estable dentro de la gravedad y una mujer de 59 años estable dentro de la gravedad. En el servicio de traumatología evolucionan favorablemente una mujer de 22 años y un hombre de 76 intervenidos quirúrgicamente y un varón de 60 años con traumatismo costal. En observación y evolucionando favorablemente se encuentra una mujer de 59 años que podría ser trasladada a su hospital de referencia en Logroño, un varón de 52 años al que se le podría dar el alta hoy y una mujer de 75 años con policontusiones con posible alta domiciliaria. Además la Junta de Castilla y León informa sobre los otros tres heridos trasladados por helicóptero a otros centros hospitalarios. El varón de 29 años ingresado en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid se encuentra en la UCI con pronóstico grave. La mujer de 49 años ingresada en el Hospital Universitario de Burgos está en la UCI con pronóstico grave y la mujer de 33 años ingresada en el Miguel Servet de Zaragoza evoluciona favorablemente en el servicio de traumatología.